Yo te quiero en el party Tienes burlando, ya sona mi habitación Es el día de anoche, no das esperación No puedo dejar de pensar lo que a ti Tienes que ir a la noche, ya no quiero sentir Ya no me albindas, ya no me albindas Ya no me allaren, ya no minas flores Cuando el ruso, cuando elpidoso Yo no te quiero escuchar acá, oh Te quiero en el party Te quiero en el party Yo te quiero en el party Te quiero en el party Vienes por la noche, solo en evitación Vienes por la noche, solo en desesperación Puedo dejarte pensando que a ti Tendré que evitar, ya no quiero ser ti Ya no me olvidas, no es mi vida Como yo, como mis flores Como mi amor, como mi corazón Como mi corazón, como mi corazón Como mi corazón, como mi corazón Vienes por la noche, vienes por la noche Vienes por la noche, vienes por la noche Vienes por la noche Vienes por la noche Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!